Hola mis chomis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo aquí pasando a saludarlas y a desearles un año muy bueno, muy lleno de bendiciones y que se la estén pasando súper 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 bien. Y pues yo les traigo este maquillaje sencillo que nada más es de ojos, que espero que sea rápido, lo más rápido. Lo voy a editar lo más rápido que pueda. Y estoy usando solamente tres sombritas de Maybelline, que son estas, déjenme se las muestro. Estas. Ah, el número, creo que vienen por número, no sé. A ver, creo que se alcanzan a ver aquí. Ignoren mis uñas, chomis. Y esta es la otra, que es un café más como... Sí, son por números. De aquí vienen los números. De todas maneras, yo se los voy a estar poniendo en la cajita de información. Y la verdad que hacen un buen trabajo, pigmentan muy bien y pues sí. Espero que les guste, chomis, y nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video